Yeah baby, I didn't think it was possible, pero aquí estamos, desde el pulgarcito de Centroamérica, to Department 15, here we go, El Salvador, y dice, y dice En San Salvador, Salvador, en el año 1980, cuando la guerra comienza, mi alma despierta Y en las calles de Pro Caballó, la cultura de K-Papia tiene presencia, una década después Su culturas se encuentran, se conectan, 15 años pasan y se arma una obra maestra Pero no me dan en Washington, D.C. por video, I'm not going to see Cerros, miles de entierros, me han entomentado un alma, una nación Centro de ebullición, de talent, cuento, aumento, denso, extenso La calidad de rimas al cual es tan propenso, El Salvador llevo tatuado en mi pecho Camino estrecho y desecho, de frente lo que me has hecho Y es que mi estilo es como bruma, entiende, fuma Nadie más podrá pararse de esta cuna de raperos que han nacido No hay nadie que puede llegar a chuparte en mi vaso Los bellos grupos lo escuchan en el espacio Sabor y leño, salvadoreño, genial, niño Vieras para diseño, y en el show I got everybody saying, yo Va a flotar, como y salvo, ni let it blow La asamblea, soldados en un línea santo Sigo cachimpeando estas pistas ¿Qué tal mis camaradas? Débil estar de pescozada Reportando desde la bajada, camisa sudada y espalda mojada Desde el chalaste en mi ciudad, entre pumas y pedradas Afetando mi nacionalidad, con líricas perfectamente trenzadas Profecho, cruzando todas las fronteras, mostrando nuestros respetores Estamos bajando de la internet, como MP3 en tu escritorio Accesorio, no necesitas, esta máquina de estilo vocal Soy un discípulo de mi cultura, solo un hijo de tal fructual Se limpió la profecía, 13 MC, hice la misma pandilla Lo juré y me cachivo, Juan Juanaco no era juego Como me di cuenta, me lo dije en el espejo El universito de América ahora tiene una voz Vamos, vamos, saludemos orgullosos Vamos, vamos a la patria orgullosos Desde California, aquí representamos Si vos sos salvadoreño, con la mano Enseñemos Yo siempre caigo fuerte, producto de cojote Peque no hay nadie que me rete Azul y blanco hasta la muerte Del oriente al occidente El salvador está presente Represento más que el presidente Me trigo con sangre y el sudor de mi frente Orgulloso de mi gente Ponle cocoyos al lente Que mi rap no es corriente Mi alma no te miente Juanaco, orgulloso de interpretar De quién estás hablando, estás hablando Pura masa A mí no me interesa si vos triunfas o fracasas Cuando escupo tus movidas Tienes chora merecida Tus lamentos me divierten Por favor, otra pastilla Nuestro éxito depende de las grandes mayorías Si has mojado, ya la acabes Porque tienes mucha envidia Arriba, sigo arriba Mis compadres no te timan El sabor de nuestras rimas Purifica la tarima Ok, pues aquí vengo otra vez Desde Washington hasta Los Ángeles Las bestias del este otra vez en acción Mira, aunque a ti te cueste aceptar la invasión Será algo complicado como un rompecabezas En DC la gente, el imperio respeta Scorpio, so this mother owns where we fall, son Soy salvadoreño, mira que yo te enseño Que de la tarima yo soy el dueño Nadie se compara Sigo disparando vuestra rima en tu cara Scorpio llegó con los intocables del imperio Esto es para que me ataquen, no para que ustedes se saben Porque llego a King Kong con el poder del microphone El estilo en kilo, si no te gusta pues Camilo Dilo, porque Franco apunta y dispara Todo no para porque traigo la cara del Che Guevara Soy la bala que atraviesa el cuerpo y te deja muerto Y ahora son mi audiencia Eso es, eso es, eso es Caballero de tiempo Desde la mera capital de los Estados Unidos Yo, vine aquí el imperio rompiendo en tus oídos Yo, cheque a este flow, yo Miguel Eño, garrobero que yo traigo aquí el fiero Que separe mi camino pues ya saben que soy perro Yo, vine este colabo, el fantasma se ha coleado No soy salvadoreño, llámame caleño Pues esto es el GIPA de Sudamérica a Centroamérica Yo hice una parada, el salvador me dio la entrada Y diez años después, a ti yo te rapeaba Gritando por victoria Y no para pelear, sino para hacer historia Para hacer historia Historia es lo que acabamos de hacer En este track, patria Surgen las bellezas de nuestro arte Los que estamos lejos Y los que estamos cerca ¡Suscríbete al canal!